Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición poder saludarte hoy 17 de agosto. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título La petición de toda alma. La cita bíblica la encontramos en el libro de Salmo 51, versículo 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51 es sin lugar a dudas uno de los mejores ejemplos en toda la escritura de lo que es el verdadero arrepentimiento. Abrumado por la enormidad de su transgresión, al adulterar con Bethsabé y dar muerte a Orías, David reconoce su pecado y pide misericordia a Dios. Quizá por esta razón leemos en patriarcas y profetas que la petición de toda alma debiera ser la de David cuando oró diciendo, Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué hay en el arrepentimiento de David que sirva de ejemplo a los fieles de todas las edades? Lo primero que salta a la vista es que David reconoce que ha pecado contra Dios. Contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Por supuesto, David sabía que su pecado de adulterio y homicidio había perjudicado también a otros. Pero, en estas palabras, reconoce que su transgresión ofendió primeramente a un Dios santo. ¿Podemos imaginar todo el bien que resultaría si antes de pecar recordáramos que estaremos pecando contra Dios? En segundo lugar, David no solo pide que sean borradas sus rebeliones, sino que además pide pureza de corazón. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No solo ora por el perdón de sus faltas, sino también pide ser transformado por medio de la obra del Espíritu Santo. Solo así podrá tener pensamientos e inclinaciones en armonía con la voluntad de Dios. Finalmente, David ruega que se le devuelva el gozo de la salvación. Con estas palabras ratifica la gran verdad de que el pecado solo sirve para atraer dolor y tristeza a nuestra vida. Pero también nos recuerda que hay esperanza para el pecador. Aunque por su horrible pecado había perdido el gozo de la salvación, David no había perdido al Dios de la salvación. Esta es, sin lugar a dudas, una gran noticia, porque lo que David está diciendo aquí es lo que siglos más tarde declararía el apóstol Pablo. Ni siquiera nuestros pecados nos pueden separar del amor de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, si por haber pecado has perdido el gozo de la salvación, hoy puedes suplicar a tu Padre Celestial que te lo devuelva con su perdón. ¿Cuál ha de ser entonces tu petición? La de David cuando se arrepintió de su pecado. Un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Que tu oración esta mañana sea. Gracias Padre Celestial, porque hoy me has recordado que ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado, y que no hay nada en este mundo que me pueda separar de tu amor. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones, y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Devoción Matutina para Adultos Nuestro Maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!